Miren, estamos en un ciclo muy importante del fitness financiero, y esto es estar en forma, cuidar nuestra salud. Nuestra salud es nuestro primer emprendimiento para construir una máquina financiera, un emprendimiento saludable. Cuidarnos primero nosotros. Por eso, nos acompaña Beatriz del Olmo, experta en fitness, y vamos a describir el primer ejercicio que todos podemos realizar en nuestras oficinas, en nuestras casas. Entonces, el primer ejercicio que podemos realizar, lo vamos a hacer con ayuda de una silla con respaldar, colocando la espalda completamente recta en el espaldar, y las piernas en el piso, con las manos al borde de la silla, vamos a subir y bajar las rodillas, con las rodillas flexionadas, subimos y bajamos las piernas repetidas. Y esto es un ejercicio que nos permite comenzar el fitness financiero, y aumentar las capacidades de nuestro primer emprendimiento, nuestro propio cuerpo, para construir máquinas financieras saludables. Esto es Gerencia para Todos.